El Norte hoy te informa En Cartago hemos encontrado un porcentaje muy alto de motocicletas que incumplen la documentación del SOAT al día, la revisión técnico-mecánica Yo no me atrevería a dar un porcentaje, pero debemos estar en por lo menos el 70% de las motocicletas Es decir que si hay 100.000, estamos hablando de 70.000 motocicletas que no tienen documentación al día Que es un tema muy preocupante, muy preocupante Es un porcentaje muy alto y la verdad preocupa mucho dentro de las campañas pedagógicas que hemos estado adelantando adicionalmente al tema del casco Hombre, la explicación tiene que ver con varias cosas El SOAT no solamente es un requisito legal, sino que es una protección tanto para el conductor como para las otras personas en la ciudad Ya ha habido casos de accidentes entre motocicletas Nos hemos encontrado desafortunadamente eventos en los que ha habido personas lesionadas Y que al momento de ser atendidas en un establecimiento de salud, pues no hay como porque ninguno de los dos tiene el SOAT al día El Norte hoy te informa